Ha ido el viaje fatal. En lo que yo decía, que si en un momento de necesidad iría sentada al lado de Samuel, porque no tuviera sitio, pues se ha cumplido. El camino de ida ha sido sentada, sentada en el suelo. He ido sentada en el suelo, de pie todo el camino. Y el camino de vuelta he tenido que venir casi de pie también, porque de mi asiento a donde iba sentado Samuel había como dos metros y pico. El revisor, por encima, le dijo a un pasajero que si no le importaba cederme el sitio. Y el hombre, bueno, bien, vale, no me importa. Y dije, bueno, no voy a molestar a nadie, que se quede donde está. No hubo más. Y fui de pie. ¿Viste un Miranda, Barcelona, de pie? De pie. Bueno, a excepción de Lleida, que me parece que sea una hora de Barcelona, que se marchó un señor y que estaba lo más cercano a Samuel y me sentí un rato porque ya no podía más. Todos conocemos un tren, un vagón, y el lugar que habilitan para los pasajeros como Samuel es atrás, cerca de las maletas y de algún que otro percance, ¿no, Blanca? Y de algún que otro percance, porque en la plaza de Minus Válido, que está al otro lado, que estaba libre, todo el mundo pone las maletas. Con lo cual, era, cada vez que había una curva, las maletas se nos venían encima, Samuel y a mí. Ya no es decir que quiera agua, es que se puede asustar, es que, mamá, ¿dónde estás? Es que estaba, el asiento está de espaldas, yo no podía atender. Y el que a mí me tocó dar la vuelta, el que me ha tocado la vuelta, yo tengo que estar sentada de medio lado para poderle ver a Samuel. Ya no es que vaya en silla de ruedas, es que es un niño de 11 años, tú no le puedes dejar solo en ningún momento. Cuando se me venían las maletas encima, oiga, por favor, todo el tren cayó mirándote, todo el vagón, ¿de quién es esta maleta? Ha sido, mira, mal. ¿A quién viene? Bueno, por fin, en casa. Es la frase que no deja de repetir Blanca al llegar al destino, Miranda de Ebro. Toca juntarse con los suyos y lucir color. ¿No ves que negra viene? Pero negra por dentro, de lo bien que le ha tratado Renfe. Espero que esto sirva para que Renfe ponga medios y facilidades, porque tanto que dicen que hay muchas facilidades para personas descapacitadas, hoy se ha demostrado que no las hay. No vuelvo a viajar en tren, me he sentido muy mal. Habrá que buscar otras vías. Por supuesto.